Espero que salga ese juego de caballo, a ver si entiendo. Es mía. ¿Qué coño? ¿Me mataron o...? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Se puede matar al otro o no sabía? ¡Coño! No entiendo. No entiendo. ¿Por qué no han hecho eso? Ese era el que subía primero de level. ¿A qué level llegaste? Al level 3, nomás tienes que llegar y vas. Hay un tío que se llama Buggy. Tienes que matar niños. Matan niños ahora. ¡Oh! Yo me llamo Ray Cooper. No jodas. Carajo. No, no. ¡Oh, mira que niñas! Pasa que ha pasado por aquí, RPG ya. Se ha violado todo y lo ha dejado por ahí. ¿Buggy man? ¿Por qué es Buggy man? Buggy man ahora... Ah, ya. Tiene que subir nivel 3. ¡Mata, mata a todos los niños! ¡El chupacabra! ¡El chupacabra! ¡Gané yo! ¡No! ¡No, no gané! ¡Gané yo! ¡No! ¡No, no gané! Te cae. ¡Este hueón nos está matando! ¿Pero qué hace ahí mi hueón? Si no hay nadie más. Pendejo, imbécil. Ya sube nivel. No hay Wario ahí. Me tiene pentos ni... Ya se va con el tiempo eh. Ah, da igual. 10 segundos. No creo que niñas. ¿Quién es el que queda? ¿Quién es? Ah? ¿Quién es el que queda? ¿Quién es? Ah? Lo voy a dejarlo, ¿no? Hoy no tengo mucha visión. No puedo... Yo tampoco. No puedo hacerse de la imagen, guau. ¿Dónde hay que ir? Carajo. Tienes que evitar que te pisen. Tienes que avanzar, guau. Ah, pero no atacan, guau. Ah, pero no atacan, guau. Sí, pero corren como mierda, guau. Que dejen un puto camino por ahí. Ya, dale, dale. ¡Enfrente, enfrente, guau! ¡Cala! Ya, ya, calvó. Mira, calanca, mira. Calanca, calanca, sí. Calanca, calanca, sí. Calanca, va. ¿Dónde que ir? Al pasto, guau, al pasto. Ya, ya, no, ya no, calanca. Ahora vuelve, calanca, vuelve. Hay que volver. Vuelves al círculo, calanca. Uy mira ese nevado joder No lo va a conseguir Que coño es esto Esto que es el ulti del cerebro WTF Te mueres Te mueres Que coña Hacia abajo Salado Salado de mierda Mula Me duele el dedo Ay me duele el dedo Ay me duele el dedo Ay me duele el dedo Oye como anda Flecha hacia abajo huevón lo decía antes O huevón lo decía antes Ay dios mi dedo Wow Pajaso Ya llegue No hay mierda No hay mierda No hay mierda Que es el primero que llegue donde Llegué donde Ah huevón para mi que alguien va a salir ahí huevón Vamonos vamonos Si huevón Taca la vuelta Barricada barricada ¿Con quien estoy? Con Daniel No hay mierda Mueve te hoy School Nerzo Te has quedado atrapado Tarrado Mira 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 Kalanka huevón Tab six O no se tiene que ir Esconderte nomas huevón Puta man Pendejo Posty Pendejo Mira RPG ya edemon Mira todces aí Hijo de puta Pendes pendejado No me vi aquí mould einmal Sabia que iba a salir algo de ahi, un poco Que coño? No, no, todos almorados Con mi, Kalim, vas a venir al centro Maten a Kalim Lo malo es que esa boda te quita vida No, no, no No, no, no Mira, 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 esconderte Oye, ven, ven, ven para matarte de una vez que no No, no, eso no te mata, tarao No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Quién queda? Lucibel ¿Que esta FK? No, no, no esta FK Kalanka queda Así como el nerd se queda Coge el queso, Kalanka, cogele eso Coge el queso, te va a dar vida Coge el queso y vuelve el circulo No, no No lo vas a conseguir Emático Eres más pesado con el queso, we었다 No Vete, 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 a caer camera ¡Ah! ¡También lo haces! ¡A ver, ahí te vas a entrar! ¡Muere, muere! ¡No, no! ¡Se toquen la suave! ¡Aaah! ¡Mira, ahí está su círculo! ¡Que vendés? ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡Sí, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ah, da bien! ¡Ah, da bien! ¿Sabe, sabe? g no sé qué es eso que los zombies no reparezcan si 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 metan sus huevas metan sus huevas metan p metan no son cabros metan ahora metan metan habilidad carajo no huyan matenlo pero que hace mo que la gente se muere con maná lleno yo no al morado al morado al morado está muy lleno me quedé sin maná me quedé sin maná hay que proteger a Kalanka o amigo al morado al morado al morado no mames no mames me moro me no mames el morado está demasiado lleno vamos a sacrificar nomás Kalanka vive huevo ya lo cerró lo cerró no que haces puta ya gano el morado Kalanka eres un huevo No, yo no voy a caer Yadim Morado o no ¿Yadim? Jadim o no al final Pendejo De nada sirvió Ya, ehh ¿Pero qué quieren? No sé No sé Pero pero Piqué a ver al Al invoker a ver ¿Qué? ¿Invoker o no? Dirgo 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 WTF No sé ¿Poison Nova? ¿Qué coño es eso? Al morado, al morado, al morado No 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 No, 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 no. Él es el que sabe usar, no los puede.